Ya no me mires así Ya no me mires así Que no ves que soy loco por ti Ya no me mires que sanar Es mejor que me dejo un beso Yo no soy un perdedor Yo no soy un tibidor, mi amor Para que te entornen Para que andan con jugos Lo que quiero es ser contigo Sufre, sufre, yo se lo haré Y alguien que se lo hace más Es tu belleza la vergüenza Que me trae tan loco Y tú vas para ver qué pasa Vamos a bailar Lo que quiero es ser contigo Siempre, siempre Quisiera una Lo que tú siempre se me ves Es tu belleza la vergüenza Que me trae tan loco ¿Para que te entornen? ¿Para que andan con jugos? Sí, sí Lo que quiero es ser contigo Siempre, siempre Quisiera un lado Lo que tú siempre se me ves Es tu belleza la vergüenza Que me trae tan loco Por tu parte para ver Que me trae tan loco Que me trae tan loco Que me trae tan loco